En el convenio, en el año 99, 2000, no sé cuándo es, como dice usted del intendente, toma a cargo el alumbrado público y no se cambian las pautas del contrato. Si no se cambió por escrito, ¿yo qué es lo que quiere la municipalidad? Que se haga un convenio por escrito. Nosotros queremos saber cuánto gasta la municipalidad, cuánto recauda la cooperativa. Con las cuentas claras se acaba el problema. ¿Quién tiene la obligación de pedir la factura en la cooperativa? Nosotros. ¿La fueron a pedir en algún momento? Está pedida. ¿Está pedida cuándo? Está pedida. ¿Cuándo? Siempre hemos pedido. Y cuando las conciliaciones de cuentas se hacen, se hacen con este contrato. Tácitamente se puede hablar, nos podemos prometer, pero si no hay nada escrito. Vienen presidentes nuevos, vienen intendentes nuevos y vienen, ¿cómo hacen? Es imposible. Entonces, ¿cuál es lo que nosotros decimos? Inclusive está hablado con la oposición que era hacer un convenio nuevo y que el convenio pasara por el Consejo Deliberante en su aprobación. Y es más, cada convenio que a nosotros nos faculta hacer, todos los convenios, todos los convenios pasan por el Consejo Deliberante. Lo que pasa es que esto no ha pasado porque evidentemente no se podía hacer un convenio. Pero no podés estar ajeno a todo lo que ha pasado porque fuiste empleado municipal antes de ser intendente. Nunca tuve. Y estabas en ingresos públicos. Y gracias a eso, y gracias a eso, y gracias a eso, tengo la historia completa de esto. La historia completa de esto. ¿No hubiera sido bueno que cuando asumiste te fueras a la cooperativa y a hacer el convenio si ya tenías la historia de que eso estaba vencido? Cuando yo asumí, cuando yo asumí, había otro presidente. Bueno, pero no fuiste a hacer el convenio. O me equivoco. No importa el convenio. Cuando yo asumí, déjeme terminar. Cuando yo asumí, había otro presidente. Cuando yo asumí, lo dejé bien en claro que había que hacer un convenio. Cuando yo asumí, dejé en claro que estábamos firmando mal un convenio que no se cumplía. Entonces, si en base a este convenio lo queremos hacer cumplir, lo firmamos ya. Pero cumplamos las pautas que dicen en el año 91, hay que convencer. En el artículo que usted siempre nombró del balance de la cooperativa, donde dice que están arregladas las cuentas, ahí no dice que estuviera firmado nada. Yo me limité a saber que estaban arregladas las cuentas, nada más. ¿En cuál balance? En el balance que usted objetó. Yo no me acuerdo. No, no, es que no es que yo objeté los números, yo objeté que no tenía la firma. Y ahora yo también lo propongo a esto, para que quede. Que envíen todos los gastos de la municipalidad con la lectura desde el mes anterior al mes que lo están facturando, que se haga un monitoreo como corresponde y que si hay faltante, la municipalidad debe pagar. Y si hay sobrante, que la cooperativa lo haga en esa cuenta. Se acaba el problema, se acaban los problemas y listo. Si vemos en el comportamiento de este año, por ejemplo, esto es muy importante, porque al mes pasado, si tenemos que sincerar las cuentas municipales con la cooperativa, que nos faltan algunos valores que nos generan en cuanto a automotores y todo eso, la municipalidad estaría debiendo, por ejemplo, 285 mil pesos. Evidentemente hay que ajustarlo, tal vez con el informe que nos debe la municipalidad. El tema de hacerlo mensualmente es complicado porque la mayoría de los meses de invierno, lo voy a hablar un poco para que entiende el público en general, queda debiendo porque después lo recupera el verano. Y es lógico, porque un punto de incidente muy importante es el consumo de un grupo público que se realiza en el invierno. El mayor consumo de un grupo público es el inverno porque cuando la noche es más extensa y cuando menor consumo de energía eléctrica tienen las viviendas. Yo pregunto, por ejemplo, si en un mes, después de hacer la sinceración de cuentas, nos encontramos que no tenemos que depositar, sino que la municipalidad tendría que depositar, quizás, suponemos, por un valor de 80 mil pesos. Sería complicado porque es entendible y entendible que la municipalidad en verano lo va a recuperar porque nosotros vamos, en nombre de negociadores, vamos a aceptar, digamos, vamos a cobrar más por el 20% de ese. ¿Cómo hacemos nosotros en los meses, que son 8 o 9, en los cuales las cuentas municipales, las cuentas, digamos, lo percibido en el 20% es inferior a lo utilizado para ese 20%? Quizás creemos que una lamparita prende por sí sola. Y no, la lámpara, que encienda una lámpara, hay un poco lo técnico. No hace falta una subestación, no hace falta el cableado, nos hace falta, digamos, los soportes para sostener el cableado. Evidentemente, digamos, toda la estructura lo hacen los socios de cooperativa, lo pagan los socios de cooperativa. La lámpara no prende por sí sola, no hace falta. Digamos, tenemos que hacer toda la infraestructura, donde está la amortización en el bien de uso. Esa es la parte importante que hay que tener en cuenta. Que no se factura eso. Eso, por favor, déjame contarle. Se refleja, lógicamente, en un estado contable. ¿Cómo lo vamos a facturar la amortización de bien de uso a la municipalidad? Entonces, lógicamente, a partir de los... Yo le llamo desacuerdos, digamos, de tratar de acordar esta cuenta, importante para la municipalidad y para la cooperativa, tuvimos que reflejar y sincerar eso. Digamos, que todo el sistema en sí es de la cooperativa. Digamos, la subestación, el cableado, los postes, los postes donde se apoyan todos los alumbrados. La lámpara sí lo cambia la municipalidad en este momento. Pero todo lo demás lo hace, lo amortiza y lo mantiene de cooperativa. Que es mucho más infraestructura que una planta.